En un libro escribí la historia de amor Que tuvimos en el pasado tú y yo Que rico repetir lo de la noche anterior Cuando a solas yo te hice el amor Yo te necesito mujer Si tú no vuelves yo me voy a enloquecer Y te vas, si supiera donde tú estás Yo te iría solo a buscar Me hace tanto daño el no tenerte a mi lado Y tú te vas, yo quiero saber si tú te vas Sé mami que no hay vuelta atrás Pienso en el instante en que regresarás mujer Baby te confieso, sin ti soy como un pobre preso Te di tan poco y tú te mereces el universo Por eso te pido perdón en medio de mis versos Lo último que te pido nena ven y dame un beso Te dejé sola muchas veces bregaste con eso Sin ti soy como un vagabundo buscándose el peso Le dije a la luna que me escuchara, que te hablara Me sentí tan solo y tan loco, yo no me lo esperaba Sé que hay tiempo que yo no te he visto Solo entiendo que por ti existo Mi vida está acabada y no hay suspiro Y solo pido amor Sé que hay tiempo que yo no te he visto Si sintieras mis tristes latidos Al ver como estás de hermosa y no conmigo Eso me duele Como duele el no tenerte bebé Si no te tengo me voy a enloquecer Y te vas Si supiera donde tú estás Yo te iría solo a buscar Me hace tanto daño el no tenerte a mi lado Y tú te vas Yo quiero saber si tú te vas Sé mami que no hay vuelta atrás Pienso en el instante en que regresarás Cuando volverás The Romantic Voice La voz romántica Santi Londoño Sé que hay tiempo que yo no te he visto Solo entiendo que por ti existo Mi vida está acabada y no hay suspiro Y solo pido amor Sé que hay tiempo que yo no te he visto Si sintieras mis tristes latidos Al ver como estás de hermosa y no conmigo Eso me duele